¡Viene, viene José Alberto el Canario y su orquesta! Todos los latinos de Toronto se preparan a celebrar en el MIBAS Concert Hall el 30 aniversario de El Canario. La fiesta grande es con El Canario, viernes 19 de junio. Información al 647-345-9285. José Alberto y su orquesta vienen a celebrar su 30 aniversario en Toronto de El Canario. Una presentación bacán, Entertainment Group.